William Brownfield, el zar antidrogas, reiteró el apoyo para Guatemala. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para antinarcóticos y seguridad anunció ayer luego de una gira en el país más respaldo técnico y financiero valorado en 5 millones de dólares para combatir el narcotráfico. Brownfield realizó ayer una visita a entidades encargadas de la seguridad nacional con el propósito de evaluar el trabajo que se hace contra el narcotráfico. Durante su visita a Brownfield sostuvo varias reuniones, entre esas con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, con quien supervisó los seis helicópteros que donó Estados Unidos al país. Nos anunció ayuda y coincidimos que Guatemala puede ser un ejemplo en la región, afirmó López. También se reunió con la titular del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz. Respecto al caso de la jefa del MP, reconoció la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Al finalizar su viaje se reunió con el presidente Otopérez, quien aseguró que el mensaje que le llevó el funcionario estadounidense fue de respaldo para seguir de la mano con las acciones para frenar al narcotráfico. El SAR antidrogas explicó en conferencia de prensa que ofreció un aporte extra de cinco millones de dólares.